Afloran todos los sentimientos en un momento así, abrochando la permanencia. Sí, yo creo que es muy lindo por ahí. Es muy lindo porque le podemos dar una alegría a la gente que venía esperando hace mucho. Yo creo que no hicimos un buen campeonato y bueno, estas últimas fechas demostramos que podemos jugar y podemos hacer muchos goles. También agradecido a mi compañero que dieron todo, dieron todo. Así que tranquilo, ahora disfrutar y ya cuando empezamos a entrenar, y pensar en el partido que viene. ¿Ese partido va a ser distinto a este que tenía más expectativas? Sí, sí, yo creo que hubiera una final más, ya sabíamos que si ganábamos nos manteníamos en primera, así que bueno, ahora estamos tranquilos, a comer tranquilo y a festejar. ¿En el centro de la cancha qué decían ahí cuando gritaban y festejaban? No, que Colón es de primera y que tiene un buen arquero como Fato Brom. No, que Colón es de primera y que de primera no se va. Sí, que también tiene un goleador, ¿no? Como dice Fatura. Sí, es una fatura en crack. La verdad que siempre le pone la mejor de las ondas y como persona un crack también.